...se la ponen en práctica, accionando en cada uno de los sectores en que ustedes hacen vida. Entonces es cuando verdaderamente va a cobrar sentido esta reunión. Y va a pasar a la parte de la historia suya en la vida. De que a través de esta reunión que se hizo en la gobernación, hoy lo formó parte. Creo que el trabajo de ustedes es bien reconocido por la sociedad, es bien reconocido por el gobierno. Y por tal razón entendemos que este proyecto que tiene el compañero presidente Danilo Medina, el Plan Nacional de Quisqueya Aprende Contigo, es un momento oportuno para que todos ustedes promotores de salud en su área de trabajo detecten a aquellas personas que no saben leer ni escribir. Ustedes saben que el que no sabe leer ni escribir vive en la oscuridad. Usted que no sepa leer ni escribir no puede desarrollarse, no puede emprender ningún tipo de actividad que requiera la lectura ni la escritura. La gente que no sabe leer ni escribir es una persona prácticamente que está atado de mano y pie. Enseñar a leer y escribir es sacar a los familiares, es sacar a la sociedad, es integrarlo a un mundo mejor. Ustedes han visto cómo se ha desarrollado la publicidad de ciertos anuncios que se ven en la televisión, en las radios, personas de 70 y 80 años que le dan la gracia a la estación del señor presidente de la república y a su gobierno por haberlos sacado. Usted puede contribuir a que fulano o fulana pudiera saber leer y escribir antes de morir. Que se sintiera una parte diferente dentro de lo que es la sociedad, que es precisamente lo que se busca con este proyecto. No solamente enseñar a alguien a leer y escribir, sino que esa persona pueda sentir a través de esa iniciativa el proceso de identificarse como un ser diferente dentro de la sociedad. Y que, mientras tanto, solamente van a escuchar hoy informaciones. Si esas informaciones ustedes las hacen suyas, y después de hacerlas suyas, no se las ponen en práctica, accionando en cada uno de los sectores en que ustedes hacen vida, entonces es cuando verdaderamente va a cobrar sentido esta reunión. Y va a pasar a la parte de la historia suya en la vida, de que a través de esta reunión que se hizo en la gobernación, hoy lo formó parte de lograr un método que es a nivel nacional. ¿Están ustedes dispuestos a escuchar?